Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que abrimos nuevamente otro miércoles con guía espiritual en el instagram y en el facebook y dando una cálida bienvenida a a todos los que se vayan sumando a esta transmisión tratando de reunirnos en este espacio virtual para poder una vez más juntos, juntas volver a nuestro centro volver a recordar lo esencial volver a asumir una perspectiva más amplia, más profunda que nos calme, que nos ayude a seguir con entereza, con grandeza con todos los grandes atributos que tenemos a veces solo esperando una leve invitación de nuestra parte para surgir así que en guía espiritual dedicamos este espacio como siempre para poder inspirar, despertar y compartir y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de cómo encontrar una salida claramente a distinto nivel estamos literalmente resguardados, literalmente confinados pero más allá de eso esa no es la limitación la limitación más grave la limitación más grave sucede a un nivel más interno y es el que vamos a trabajar hoy recuerden que siguiendo siempre la congruencia que planteamos en el trabajo interior porque es un espacio que busca el despertar interior el despertar espiritual para poder ser seres completos porque si nos ocupamos del cuerpo y si cultivamos la mente y las emociones y nos quedamos ahí hay algo que falta hay una plenitud que no vamos a poder sentir tenemos que también despertar y actuar y expresar nuestra esencia espiritual para que derrame sus atributos en el cuerpo, en la mente y nuestras experiencias sean un reflejo del ser más profundo que somos entonces a veces estos conflictos o limitaciones tienen que ver con que nuestra experiencia refleja nuestra condición más superficial y si nos quedamos al nivel del cuerpo y tal vez con suerte al nivel de la mente hay una cantidad de recursos que quedan sin utilizar y no le encontramos salida a muchas de las situaciones y limitaciones porque no estamos usando todos los recursos que tenemos para atravesar cualquier situación la primera verdad que compartimos sea cual sea tu situación y tu limitación tenés la total capacidad de atravesarla tenés la plena posibilidad de encontrar una salida trascendiendo cualquier limitación que se te presente toman distintas formas las limitaciones pero todas suceden por un solo motivo están allí para que las superemos están allí como una invitación diciendo trascendeme trascendeme superame déjame atrás y de esa manera nos vamos construyendo como seres más amplios más grandes más capaces más fuertes más vivos y más amplios llevemos con orgullo las cicatrices que dejan los tropezones las ilusiones fallidas los esfuerzos que tenemos que repetir los errores los los sufrimientos que vienen por causa de los errores porque si los usamos bien fuimos más sabios gracias a ellos y han ido acercando en la semana algunas preguntas que vamos a abordar y también por supuesto que a medida que les vamos dando la bienvenida a todos los que van sumándose y saludando que lindo desde distintos lugares desde distintas ciudades distintos países en un mismo espacio con un mismo propósito compartido ser todo lo que podemos ser no quedarnos a medio camino no ser seres parciales seres a medias ser seres totales y esta es una posibilidad que a todo ser humano se le presenta estamos simplemente usando los recursos y las herramientas para poder usar todos nuestros recursos y para esto tenemos que traer nuestro cuerpo nuestra mente nuestras emociones y nuestra esencia más interior lo que llamamos nuestra presencia consciente también todo eso junto forman un equipo preparado para superar toda limitación y para crecer y para poder realizar plenamente todo lo que es potencial en este momento entonces para poder abordar bien este tema siendo congruentes con nuestro planteo hay respuestas y soluciones que son inmediatas para calmar la desazón de este momento pero sería incompleto y sería insuficiente nuestro trabajo si ponemos apenas una curita superficial y decimos vaya sigan dando no 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 nosotros queremos trabajar en cada uno de nosotros al nivel más profundo para no volver a repetir para no volver a repetir los mismos errores para poder ser cada vez más conscientes entonces el trabajo también va a ir planteado a los niveles más profundos y para esto tenemos que comenzar comprendiendo que hay dos aspectos de lo que llamamos yo un aspecto personal limitado que es casi el resultado de definirnos a través del cuerpo y de la mente lo que comúnmente en las tradiciones llamamos nuestro ego el yo personal el yo limitado y hay otro aspecto que tiene que ver con nuestra esencia más profunda consciente espiritual que ni comparte los atributos del cuerpo y de la mente ni corre el destino del cuerpo y de la mente porque es importante partir desde acá porque tienen distintas metas porque tienen distintos intereses y porque nosotros como seres elegimos expresar uno u otro es como que el ego te dice la vida es para distraernos para tener experiencias placenteras para adquirir más cosas para revestirnos de experiencias y de logros y de metas en el tiempo y en el espacio mientras que nuestro aspecto del yo más esencial que es aquello que verdaderamente somos es como poder conectarnos en este momento con esta esencia presente para descubrir que ya es todo lo que podemos anhelar y a partir de allí la experiencia se torna en una lúdica expresión de lo que somos no una desesperada búsqueda de más sino desde esa completud una lúdica expresión de nuestro ser en el mundo mientras que las experiencias del yo limitado egoico personal tienden a estar rodeadas de sufrimiento no porque queramos eso por supuesto pero porque casi es inhabitable cuando nos definimos como un ser personal limitado separado del todo y definido por un cuerpo temporario ya eso solo nos llena de una cantidad de asociaciones y de miedos y de limitaciones y va a generar una cantidad de problemas cuando nosotros podemos elegir ser expresión de nuestro ser consciente sin descuidar el cuerpo y la mente incorporándolos también a nuestra expresión pero no permitiendo que la naturaleza del cuerpo y de la mente sobreimpongan a nuestro ser profundo y consciente sino más bien que sea nuestro ser más esencial y profundo siempre pleno siempre disponible sostenible confiable igual a sí mismo inmutable sea este ser el que derrame sobre el cuerpo y la mente sus atributos y cualidades y cómo hacemos para elegir uno y otro y para demostrar nuestra adhesión al yo personal o nuestra adhesión al yo esencial y es a través de la conciencia y la práctica de la conciencia si yo quiero ser mi yo esencial tengo que estar presente acá ahora venir acá y estar acá comprometido comprometida con este momento siendo una expresión de esta conciencia eso que comúnmente llamamos nuestra mente los pensamientos es la voz más común del ego y tiende a ser profundamente inconsciente la mayoría de las cosas que hacemos son inconscientes son patrones repetitivos programados en los primeros años de nuestra vida a partir de las experiencias que hemos tenido que han dejado como un surco entonces la energía del pensamiento fluye siempre por surcos determinados es por eso que como alguien preguntaba solemos tener el mismo tipo de conflictos o de problemas o de limitaciones en la vida porque se van configurando así nuestra programación y tendemos a tener ese mismo enfoque limitado o esa misma distorsión con la que miramos todas las experiencias y entonces están como tenidas de una misma tonalidad por eso es que se reiteran ciertos tipos de conflicto cambiamos de lugar cambiamos de persona cambiamos de trabajo cambiamos de situación y sin embargo hay algo que parece repetirse una y otra vez empecemos a dudar si nos suceden los mismos tipos de problemas quién es el elemento común de todos nuestros problemas y vamos a encontrar que es el yo personal es este yo con el que nos hemos identificado al creer que somos solo un cuerpo y una mente no tenemos un cuerpo y una mente pero no somos el cuerpo y la mente ni podemos de ninguna manera definirnos a través del cuerpo y de la mente de igual manera que no me defino por el auto que manejo ni por la casa donde vivo ni por los utensilios que uso son simplemente muy cercanos a mí asociados a mí útiles para mí pero de ninguna manera me definan y entonces la vida como expresión de un yo inconsciente o como expresión consciente de mi ser toma dos cursos totalmente diferentes entonces cuando vivimos gran parte de nuestra vida identificados con nuestro cuerpo y nuestra mente y más inconscientes que conscientes es que caemos presos presos y presas de los mecanismos de la mente compulsivos y automáticos e inconscientes no llevan a buenos resultados la mente tiende a estar insatisfecha y podés corroborarlo no importa cuánto le des va a querer más entonces no es que solamente las personas que tienen poco son insatisfechas las personas que tienen mucho también son insatisfechas porque no tiene que ver con vivir o acceder o tener mucho o poco sino con una cualidad de la mente descubrir esto es muy importante no importa como decimos como un barril sin fondo no importa cuánto pongamos siempre va a pedir más y más entonces es muy importante encontrar esta cualidad insaciable de la mente porque tiene que ver con las situaciones y las limitaciones en las que terminamos confinados y encerrados y para los que precisamos una salida entonces un mecanismo que también nos afecta en nuestras experiencias es que creemos estamos convencidos que nuestros problemas son las circunstancias nuestros problemas son las situaciones cuando en realidad nuestros problemas tienen que ver con la lectura y la interpretación que la mente hace ante las circunstancias y las situaciones como lo sabemos distintas personas en exactamente la misma situación una puede estar perfectamente contenta y otra totalmente insatisfecha claramente es la subjetividad la que determina gran parte de lo que llamamos nuestros problemas empezamos a darnos cuenta ¿no seremos nosotros nuestros propios problemas? y por ahí es muy importante hacer esta introspección y este análisis porque por ahí viene la salida y la solución a gran parte de los problemas dos personas paradas una al lado de la otra mirando un charco una dice veo barro un zapato y una lata oxidada y otra dice veo el inmenso cielo reflejado en el agua el mismo charco y dos miradas distintas empecemos entonces a tomar este tema como una invitación a una construcción personal ¿cómo me construyo? para poder traer mis plenas capacidades y hacer de mi experiencia una gran plenitud la mente que es inconsciente y automática y responde a una programación previa siempre se basa con información pasada y por eso juzgamos porque nos referimos al pasado y cómo no fue y entonces armamos juicios a partir de esa experiencia pasada la mente busca en realidad la oportunidad para ser infeliz busca oportunidades para ser infeliz si no las encuentra en el presente quejándose de algo en este momento va al pasado para encontrar una justificación para ser infeliz por algo que vivió en el pasado y si no lo encuentra ahí no contenta con eso va al futuro y empieza a preocuparse de posibles males y peligros y infelicidades y dolores para sufrir y tenemos que ser aquí muy realistas cuando observamos los comportamientos de la mente en una parte de las enseñanzas de un curso de milagros dice que el ego es nuestra propia inteligencia usada en nuestra contra y parece muy radical y demasiado fuerte pero si nos fijamos en qué estado interno nos dejan los pensamientos vamos a encontrar que nos genera un conflicto tras otro una mente que no está disciplinada que no está armonizada y que no está conducida al presente conducida a la realidad de este momento entonces hay una antigua tradición en la India que se basa en uno de los textos llamados el Bhagavad Gita y es muy rica la metáfora de este texto porque plantea una guerra entre dos ejércitos que está a punto de darse y el discípulo espiritual que es un guerrero en medio de esa situación acompañado de su maestro de Krishna el discípulo le pide al comenzar esta situación que por favor lleve al medio del campo de batalla entre los dos ejércitos a su carro de guerra y esto quiere decir poneme en el medio por favor donde pueda ver entonces el primer paso que tenemos que tomar cuando estamos en una situación que consideramos sin fácil resolución es ponernos en el medio poder mirar con la total imparcialidad de la que somos capaces con la mayor imparcialidad de la que somos capaces para ver todo lo que hay en juego a menudo cuando no hacemos esto reaccionamos rápidamente en nombre de algún aspecto de nosotros pero es muy importante y por eso nosotros somos practicantes y somos meditadores y somos cultivadores de la conciencia porque si hacemos esto sin conciencia las conclusiones y las recetas y las resoluciones van a ser erradas y van a generar más tarde o más temprano más sufrimiento para darles una idea vivir inconscientes es como vivir en la accidentalidad imagínate andar en bicicleta y el 80% del tiempo pedalear con los ojos cerrados tendrías una cantidad de accidentes y cosas no deseadas no es cierto bueno vivir inconscientes es como andar en bicicleta con los ojos cerrados pasan cosas indeseables y realmente las vivimos así porque nos encontramos en accidentes que suceden y que no son ni buscados ni deseados ni construidos por nosotros pero por qué nos pasan y tenemos que descubrir de qué manera nosotros estamos contribuyendo a generar las experiencias con nuestra proclividad a interpretar los hechos de una manera negativa entonces lo que ya está aquí tomarlo y debemos ayudarnos de manera madura a crecer internamente y a usar las circunstancias como un modo de crecimiento no suceden solo por eso los problemas y los conflictos analizamos un poco por qué no llegan porque de otra manera no crecemos porque de otra manera no despertamos porque por nuestro estado de conciencia como dijimos mayormente inconsciente la vida necesita sacudirnos para poder despertarnos entendiendo que esto es así hacemos buen uso de esas circunstancias para poder realmente hacer una introspección y ver qué tenemos que aprender y cómo sacamos lo mejor de nosotros siempre entonces recordemos esos dos aspectos de nuestro yo las prácticas espirituales son para cultivar el yo consciente el yo esencial el yo presente es un yo que no es limitado es un yo que no está en el tiempo en el espacio que no está atado a lo que sucede en el cuerpo y en la mente y cuanto más nos conectamos con este yo más trascendemos los miedos y las limitaciones y sobre todo los problemas que genera el yo personal dice Facundo cómo integrar esa cualidad insaciable de la mente llena de dualidad y no aceptación del presente y no aceptación del presente con esta nueva aceptación consciente que solo logro por pequeños momentos sabiendo que la mayor parte del día me manejo de manera inconsciente y reacciono en base a mis programas cómo se integran ambas la conciencia que quiere prevalecer cuando me doy cuenta y la mente ego que quiere prevalecer de la manera que ya es bien cuando Arjuna este discípulo le pide a Krishna en el medio del campo de batalla poné mi carro porque quiero ver qué hay de un lado y qué hay del otro nosotros hacemos lo mismo cada vez que nos sentamos a meditar cada vez que tomamos posesión de nuestra conciencia estoy acá y veo al yo personal con todas sus tendencias y al yo consciente que lo encontramos siempre manifiesto expresándose en el momento presente entonces ese es el momento de elegir estar acá mediante esta elección de estoy acá me resisto a ir al pasado me resisto a ir al futuro cuando lo necesito voy al pasado cuando necesito información del pasado voy al futuro cuando tengo que programar qué voy a hacer del futuro pero no me la paso viviendo en el pasado y en el futuro especulando con cosas o imaginando cosas hago buen uso de mi tiempo precioso estando presente más tiempo ¿cómo? tomando conciencia de mis pensamientos mi mente no puede ser un terreno baldío donde prolifere cualquier cosa no asumo responsabilidad por mi espacio interior visitándolo varias veces al día entrando acá y decir a ver qué hay qué hay en mi mente y así como cuando uno llega a su casa si encontrás que alguien usurpó tu espacio y está haciendo mal uso de tus cosas lo echás y lo quitás cuando proliferan tendencias y pensamientos que también están generando asociaciones y emociones no deseadas también con con educación pero con gran firmeza invitas a esos pensamientos a retirarse reemplazándolos por pensamientos que nutren la conexión con tu yo real cuando en tu mente proliferan miedos y aquí mucha gente está preguntando por esto qué hago con los miedos a enfermarme con los miedos a los controles médicos con los miedos a la posibilidad llena tu experiencia de presente si te toca enfermarte porque vos fíjate que qué es lo que puedes hacer tomar los recaudos tomar los recaudos los cuidados pero una cosa es cuidarte y otra cosa es vivir con pánico de enfermarte en la medida en que comprendes y te estableces en tu yo real haces lo necesario para atender equilibradamente a tu cuerpo y a tu mente no son el eje de tu existencia de a poco el eje y la prioridad de tu existencia es tu yo consciente tu yo consciente que cuando actúas desde ahí vas a poder dar el cuidado apropiado a tu cuerpo y a tu mente ni de menos ni de más son instrumentos necesarios para ser cuidados y atendidos pero no son el centro de nuestra vida y deben ser tratados como tales entonces hacer buen uso y cada vez que encuentro que proliferan emociones y pensamientos por imaginar el pasado y el futuro establezco nuevamente mi pensamiento y conexión con el presente que hay acá ahora lleno mi mente de presencia que estoy viendo ahora que estoy experimentando en este momento que siento en mi cuerpo entonces imaginen que mi mente cuando la vengo a visitar porque estoy haciendo uso de estos recursos porque claro que si no visito nunca mi mente dejo que prolifere cualquier cosa pero no yo vengo a atender mi espacio interior llego para ver que hay y encuentro una cantidad de pensamientos que me voy a enfermar que me va a pasar que me voy a quedar sin que todo todo lo que la mente corre ¿no? a hacer y reemplazo todas esas proyecciones que me llenan de angustia de miedo de desasosiego por mi experiencia presente que es lo que verdaderamente está sucediendo en este momento pero eso es solo un momento cuando meditamos y después durante el día y con las ocupaciones se nos va esa conciencia pues no porque es solo este momento con venir suficiente a este momento de a poco este entrenamiento se va haciendo natural en nosotros y estamos más presentes que inconscientes ¿por qué? porque cada vez que perdemos la conciencia vivimos accidentalmente es como que venimos habituados a andar con los ojos cerrados en la bicicleta y nos preguntamos ¿por qué me golpeo tanto? y entonces encontramos la explicación te golpeas tanto porque estás andando con los ojos cerrados la solución es abrir los ojos y fíjate por dónde vas entonces en nuestra experiencia ¿por qué sufrimos si nos golpeamos tanto? porque vamos inconscientes abrir los ojos aunque sea cada tanto para no chocarte para no golpearte tanto tenés que hacer la visita al momento presente no quieres ir todo el tiempo vos podés estar trabajando y te abocás a tus quehaceres tenés que resolver cosas dedicarte a hablar con gente lo haces plenamente consciente plenamente consciente y presente con lo que estás haciendo no quiere decir que estamos todo el día meditando sino que estamos presentes donde estamos estoy conversando con alguien estoy plenamente presente pero no estoy recordando lo que pasó hace 10 años ni imaginarme lo que va a pasar dentro de 3 meses estoy plenamente acá cuando estamos plenamente acá sucede la magia de que se hacen disponibles a todo nivel los recursos de tu presencia y son vastos son ricos son abundantes los recursos de tu presencia consciente la mente tiene información limitada y como dijimos saca conclusiones en base al pasado cuando se te presenta un problema se te presenta un desafío se te presenta un conflicto a resolver la mente corre al pasado se acuerda de cómo hizo y en base a esa información une los datos y hace una conclusión va a ser limitada porque tu experiencia pasada fue por mi de tu personalidad a partir de lo que vos pudiste ver y ver y vivir y demás tu yo presente no tiene ninguna de esas limitaciones la conciencia presente no tiene la limitación de ver nada más que desde el punto de vista personal cuando estamos presentes accedemos a una inmensa vasta fuente de sabiduría interior que tiene que ver con una sabiduría intuitiva y natural la misma sabiduría que hace de una semilla un roble la misma sabiduría que hace del óvulo y el espermatozoide un ser humano plenamente desarrollado es la misma sabiduría que se desarrolla en vos y empezás entonces a acceder a esta fuente silenciando el ruido de la mente que solo tiene respuestas que son reiteraciones o patrones ya condicionados en base al pasado para sorprenderte con respuestas creativas a veces es más si estás en este entrenamiento y podés acceder al recurso de tu yo consciente meditando con regularidad haciéndote un espacio cotidiano para meditar y recordando a lo largo del día pequeñas pasaditas pequeñas zambullidas en la conciencia cosas que esos recursos se hagan disponibles y te vas a sorprender de encontrar soluciones creativas a problemas respuestas acertadas que sanan y calman los conflictos de una manera inusitada y cada persona va a ir sorprendiéndose de lo que es capaz cuando empieza a utilizar estos recursos que se hacen conscientes dice Jeko aparecen sombras que oscurecen nuestro horizonte por tanto considero que una de las salidas es cuando podemos ver las cosas y los hechos como son y ello se genera cuando no existe movimiento del pensamiento exacto estarnos quietos en el medio del campo pon mi carro le dice a Runa Krishna para poder ver un lado y el otro y con esta amplitud con esta distancia con esta objetividad poder tomar la decisión más acertada no desde el miedo no desde la compulsión no desde la limitación sino con este abundante recurso de sabiduría intuitiva interior que a todos tenemos y que estas prácticas nos ayudan a ir hacia adentro para poder acceder a estos recursos abundantes y la manera como nos preguntaban tiene que ver con tomar conciencia de lo que pensamos tomar conciencia de lo que sentimos tomar conciencia de lo que decimos tomar conciencia de lo que hacemos tomar conciencia de cómo respondemos entonces como como medida inmediata para la salida para no echar más combustible a los problemas y a los desafíos y a los conflictos hagamos por empezar un pequeño control de impulso donde no dejemos que nuestro yo más reactivo que nuestro yo más compulsivo y más inconsciente sea el que dirija es como ir sino en un caballo desbocado que termina todo en una situación el caballo y el carro el conductor terminan en una zanja nosotros tenemos que el conductor es el que tiene que tomar las riendas de esos caballos para poder dominearlos y para poder guiarlos hacia donde quiere ir y de esta manera tenemos que ejercer un control de impulsos para frenar esta reacción habitual que tenemos en las interacciones y en las elecciones y en nuestras en nuestras acciones y poder hacer esto de ponernos en el medio tomar distancia y decir qué es lo más apropiado para este momento no cuál es mi reacción impulsiva sino qué es lo más apropiado para este momento para todas las partes involucradas aquí y por otro lado ser proactivos nosotros sabemos que a nivel salud uso esto como un ejemplo a nivel salud una cosa es resolver la enfermedad o el malestar o el dolor que se presenta eso va a requerir de mí una determinada acción pero otro trabajo es cuando no hay enfermedad cuando no hay malestar cuando no hay dolor como trabajo para fortalecer mi salud no hay que esperar a enfermar para darnos cuenta de que tenemos que trabajar activamente por nuestra salud porque ya hemos dicho más de una vez la salud es más que la ausencia de enfermedad es un trabajo proactivo de poder estar en pleno uso de nuestras capacidades en pleno uso de nuestros recursos a todo nivel físicos mentales y emocionales y espirituales ser positivos tener una energía abundante para poder también tener la claridad y la confianza de que podemos superar todas las limitaciones y los conflictos y que la verdadera clave de resolución de los problemas de nuestra vida están cuando incorporamos y conectamos con nuestra esencia interior con un aspecto que es intacto que queda sin afectarse por todo lo que le va pasando al cuerpo y a la mente fíjense desde que tenían escasos años de vida cuatro o cinco años al día de hoy no ha cambiado tremendamente el cuerpo de ustedes y sin embargo ustedes siguen siendo quienes son la mente no ha cambiado tremendamente no solo a lo largo de los años sino en un solo día los pensamientos que aparecen las ideas las nociones los conceptos las opiniones las reacciones y sin embargo ustedes siguen siendo quienes son las emociones cambian permanentemente pero nosotros seguimos siendo yo yo viví lo que viví los cuatro años y yo viví lo que viví hace cinco años y yo estoy viviendo lo que estoy viviendo en este momento hay una continuidad hay una estabilidad hay un núcleo de ser que está siempre en mí por eso el cuerpo cambia pero nosotros tenemos la sensación de ser los mismos y van pasando las décadas internamente no sentimos que tenemos las décadas que dice nuestro documento internamente tenemos una sensación constante de ser y eso habla de un núcleo constante presente y la invitación es a descubrir qué es lo que queda intacto detrás de todas las experiencias cambiantes y ahí está la clave de la resolución de la mayoría de tus conflictos y de tus desafíos y de tus problemas cuando encontrás que hay una presencia que sigue siempre inmutable y siempre disponible y siempre estable a través de los conflictos y que de esa manera no sólo accediendo a ella vas a poder resolver mejor en términos concretos esas situaciones sino que vas a despojarte de manera natural y no impostada de tus miedos de tus ansiedades de todo lo que te corró y te quita la paz en momentos en que no hay nada que te amenaza estás sentado en una habitación estás sentada en una habitación ¿por qué deberías no disfrutar de tu experiencia presente? solo una mente que te roba de esa posibilidad es lo que constituye tu problema y cuando empezás a verlo así no atendes a todas esas sugerencias locas que la mente trae porque decís prefiero la experiencia presente prefiero la realidad de la experiencia presente que la imaginación que me invita a la mente a hacer para quitarme de este momento entonces practico haciéndome presente y cuando me toca cumplir con una responsabilidad laboral doméstica familiar la hago la hago con esta presencia es decir mi mente no va a estar quejándose criticando opinando oyéndose a otro lado y por lo tanto dividiéndome entre lo que está pasando y a donde me lleva la mente y para esto hay una hermosa anécdota de un discípulo que le preguntó al maestro cuál era la práctica que le recomendaba para poder realmente realizar su yo interior y poder alcanzar la sabiduría plena y el maestro le sugirió que un año se dedicara a hacer una simple práctica no importa lo que suceda repetí siempre gracias no tengo nada de lo que quejarme y lo manda un año anda a vivir tu vida al mundo y practica siempre no importa lo que suceda vos decís gracias no tengo nada de lo que quejarme al cabo de un año vuelve el discípulo y el maestro lo recibe y le pregunta y ¿cómo te fue finalmente con esta práctica? mal le dice el discípulo no logré esta sabiduría no logré iluminarme y el maestro lo mira y le responde gracias no tengo nada de lo que quejarme y en ese momento abrazado por esa experiencia el discípulo comprende realmente de lo que se trataba esa práctica y tiene esa experiencia de iluminación interior no importa lo que la vida te presente confía en que lo haces muy amorosamente nada de lo que aparentemente te confina te limita te desafía es para castigarte sino para despertarte para demostrarte lo que sos capaz de lograr y de atravesar y para mostrarte lo que queda después de haber vivido las experiencias lo que queda porque es lo que no puede no estar lo que queda porque es la real esencia de tu propio ser y aprendes a confiar de esa manera ya no importa lo que suceda decir gracias no tengo nada de lo que quejarme porque solo una mente que se aparta y se pelea con lo que es se queja entonces aprendemos a pagar esa función que nos quita la paz en toda circunstancia si vos pudieras anular la queja de la mente en que quedaría la mayoría de los conflictos y problemas que enfrentas algunas personas hablaron de la cómo deshacer el mecanismo del auto boicot y es acá no los problemas que me trae un vecino un familiar un conocido un colega o alguien ni las circunstancias sino cuando soy yo misma la fuente de los problemas mi propia este mi propio boicoteador está en mí mismo y esto tiene que ver con esta función de la mente personal que es muy agitada que es insatisfecha siempre y que no aguanta estar en paz si hay algo que la mente inconsciente no aguanta es que la miremos con la conciencia lo único que el yo compulsivo y personal y limitado no tolera es la mirada de la presencia consciente como no tolera el cubito de hielo el rayo del sol no lo tolera se derrite se deshace entonces la mente tiene este mecanismo de querer cuestionar dudar malograr y deshacer lo que nos proponemos con buena intención de construir entonces es simplemente aprendiendo a hacer esta escucha selectiva y de no atender todas esas voces que quieren convencernos que lo que está sucediendo realmente en este momento no está sucediendo entonces la respuesta que damos siempre a cualquier especulación que hace la mente para arruinarnos la experiencia presente por mecanismos que se armaron de esta manera y este yo inconsciente si no puede culpar a otros se culpa a sí mismo si no puede generar sufrimiento para afuera lo genera hacia adentro por eso es tan destructivo y por eso tenemos que identificarlo y dejar de alimentarlo entonces es desoír esa voz y presentarle la paz del momento presente la paz del ser interior yo puedo discutir con una opinión yo puedo discutir con una idea nadie puede discutir con la paz nadie puede discutir con la paz entonces a cualquier pensamiento que te llegue tentándote a a desacomodarte a desestabilizarte recibí recibilo con esa paz de tu conciencia presente porque tu conciencia presente está siempre en paz esa conciencia que mira lo que estás pensando lo que estás sintiendo en tu cuerpo y lo que estás sintiendo en tus emociones como dije no corre el destino de lo que observa y es siempre calma siempre presente aprendemos a quedarnos a conectarnos a mirar desde ahí las experiencias asumiendo esta amplitud esta distancia que nos permite no pegotearnos y asumir la forma de lo que pensamos y sentimos esta esta es la la manera entonces no perdernos en pensamientos y emociones sino que pensamientos y emociones se pierdan en nosotros esa es la solución que lleguen esos pensamientos para mordernos los tobillos y que encuentren que no pueden porque esta presencia amplia y luminosa es como un escudo es como el calor que derrite estas tendencias congelantes o negativizantes de la mente recibí estos pensamientos desde tu presencia consciente que es este momento vivido sin la interpretación de tu mente esa es tu experiencia presente para ser bien concretos estás acá ¿sos consciente de estar acá ahora? ¿y con qué sos consciente? ¿cómo sabes que estás acá? ello que te da la pauta la certeza de que estás acá es tu presencia consciente no hay otra cosa que pueda decir que sí más que tu presencia consciente entonces aprendes a mirar desde ese punto de vista aprendes a explorar esa presencia consciente tenemos que hacer este ejercicio y por eso aprendemos herramientas de meditación y aprovecho a todos a invitar a los cursos que estamos organizando con este fin de compartir las herramientas lo que llamamos el ABC de la meditación porque es importante aprender a establecer una distancia entre yo presencia presencia consciente y lo que observo hay una distancia y hay una independencia y la resolución de las situaciones que nos limitan está en esa distancia que ve las cosas sin distorsionarlas y que puede dar la solución más correcta en cada caso a cada situación vamos a a ir ahora a una práctica y y recordar no sólo que todo problema pasa sino que las circunstancias que parecen irremontables en el momento si yo te pregunto anda cinco problemas atrás ¿cuál era el problema? y vas a ver que qué sé yo cuál era cinco problemas atrás ni me acuerdo no sé cuál era cinco problemas atrás el equivalente a este así tan rápido pasan así tan rápido pierden la preponderancia entonces todos los problemas son como olas y van a pasar pero esta presencia consciente va a quedar siempre confía en ella amparate en ella busca refugio en ella e interpreta tu vida desde ella y vas a encontrar la salida a toda limitación invitamos a todas las preguntas que queden a ir a comunidad de guía espiritual en facebook para ponerlas compartirlas y vamos a seguir contestándolas en la semana desde allí nos comprometemos a eso desde guía espiritual bien los invito ahora a cerrar los ojos y a disponernos a compartir una práctica para conectarnos con este yo ilimitado y vasto y rico en recursos sintiendo que estamos plenamente acá ahora dejando de especular dejando de opinar y optando por quedarnos con la experiencia real presente esto que siento en el cuerpo ahora y esta presencia silenciosa transparente que está acá mirando mi cuerpo mirando mis pensamientos y mis emociones imagino que tomo asiento en mi conciencia interior así como estoy sentado o sentada en este momento asumo esta posición dentro de mi propio espacio consciente desde donde veo ir y venir a pensamientos ir y venir a emociones ir y venir a sensaciones ir y venir percepciones a través de lo que escucho lo que toco lo que huelo lo que gusto lo que veo y corroboro que es una misma presencia consciente una misma conciencia la que ve todo la que ve todas estas experiencias cambiantes pero no cambia ella ella solo alumbra las experiencias para hacerlas cognoscibles pero no es en sí una experiencia como sé que respiro en este momento solo porque soy consciente de mi respiración como sé que siento mi cuerpo apoyado en la silla en este momento solo porque soy consciente del peso de mi cuerpo y la sensación del apoyo en la silla y aprendo a orientar mi atención y qué es eso misterioso que es consciente de las sensaciones de mi cuerpo qué es eso tan misterioso que es consciente de mis pensamientos qué es eso tan misterioso que es consciente de mis emociones que es consciente de lo que escucho de lo que toco de lo que huelo de lo que gusto de lo que veo qué es eso misterioso que es consciente de todo y corroboro una y otra vez las veces que preciso que eso que es consciente de todas todas mis experiencias está siempre acá disponible mirando observando conociendo sin juzgar porque un juicio es solo un pensamiento y de a poco me empiezo a dar cuenta de lo fundamental de esta práctica ¿qué soy yo? ¿soy esos pensamientos cambiantes que van y vienen? ¿soy las sensaciones que aparecen y desaparecen en mi cuerpo? ¿soy las emociones que me visitan y se van? ¿o soy lo que permanece acá presente y consciente porque si fuera pensamientos o emociones algo de a mí algo de mí disminuiría y se iría cada vez que se van un pedacito mío se iría con los pensamientos o las emociones pero no lo siento así para nada esta presencia consciente es completa es entera es basta es infinitamente capaz de percibir y cada vez que diga yo empiezo a referirme más a esta presencia consciente que está aquí ¿qué miedo puede tener esta presencia si no aumenta ni disminuye con ninguna experiencia? ¿qué ansiedad puede tener por un momento futuro si solo hay presente? que es ilimitado porque no es un presente en el tiempo es una hora atemporal por eso siempre es ahora y ahora y ahora y ahora y me puedo cansar diciendo ahora y jamás se agotará corroboró la inagotable disponibilidad de mi propia presencia y me lleno me impregno de ella y con esta comprensión dejo que estas palabras lleguen a lo más profundo de esta presencia si eliges las espinas y no haces caso de las flores tarde o temprano no tendrás flores sino solo espinas hasta que las flores se convertirán en espinas porque todo tu enfoque será tal que la flor solo te recordará las espinas también ocurre lo contrario si eliges las flores hasta las espinas te recordarán flores maravillosas poco a poco desaparecerán las espinas la vida se llenará de flores se convertirá en una primavera es tu propia elección momento a momento elegí en cada momento los ingredientes de la felicidad de la presencia de la abundancia y verás que toda tu vida empieza a ser rica y calma y dichosa y pacífica aún cuando en la superficie las olas suban y bajen hay un centro siempre presente siempre quieto siempre mirando desde la calma aún la más grande de las tormentas ¿no? 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 Agradecemos desde Guía Espiritual que hayas estado en este encuentro. Si lo escuchas más tarde, también agradecemos que nos acompañes de esta manera. Te invitamos a aprender las herramientas de la meditación a través de estas prácticas y a través de este curso, el ABC de la meditación, que lo diseñamos para poder compartir este camino de vivir conscientemente en todas nuestras experiencias. Eso va a ser el 12, el 9 y el 16 de julio. Esperamos puedas sumarte y ya te invitamos a compartir tus inquietudes, las preguntas que quedaron tal vez sin responder o alguna reflexión en nuestra comunidad de Guía Espiritual de Facebook, donde estaremos muy atentas durante la semana respondiendo a inquietudes y compartiendo reflexiones para seguir evolucionando siempre juntos. Gracias por habernos acompañado y hasta muy pronto.